hola a todos bienvenidos al canal el día de hoy les voy a enseñar cómo recolectar sus quelites en el patio aquí en oaxaca ha llovido mucho y gracias a ello pues tenemos mucha hierba en nuestro patio mucha maleza como pueden ver miren obviamente esto se quita se elimina tenemos algunas plantas medicinales también aquí en el patio encontramos pápalo nosotros sembramos pápalo hace un año también encontramos otros quelites como la verdolaga y el quinto nil yo voy a recolectar el quinto nil en este caso no quitaré todo solamente las hojas que son las que voy a ocupar para hacer la comida del día de hoy y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.